Caminar Ciegamente en este mundo Trabajé derramando mi sudor Mucha gente ayudé por los caminos Pero fue en vano sin la presencia de Dios Mucha gente ayudé por los caminos Pero fue en vano sin la presencia de Dios El enemigo se aferraba hacia mi alma Fue el peor malvado que a mí me traicionó Buscaba solución y no la hallaba Hasta que un día hasta mi puerta llegó Dios Buscaba solución y no la hallaba Hasta que un día hasta mi puerta llegó Dios Gracias por cuidarme Por darme la fuerza Por abrir las puertas para ver la luz Gracias a Jesús Gracias a Jesús Fui traicionado por un puñado de amigos Que hasta pensé de llorar sin compasión Solo y triste caminé amargadamente Sin saber dónde hallar la solución Solo y triste caminé amargadamente Sin saber dónde hallar la solución Pero un día hasta mi alma llegó Cristo Y su espíritu sagrado Y su espíritu sagrado me tocó Y hoy concurro contento a las iglesias Porque sé que allí está la presencia de Dios Y hoy concurro contento a las iglesias Y hoy concurro contento a las iglesias Porque sé que allí está la presencia de Dios Gracias a Jesús Gracias por cuidarme Por darme la fuerza Por abrir las puertas para ver la luz Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús